Hola, mi nombre es Valeria Chacana, estudiante de Pedagogía en Historia y Geografía de la Universidad de La Serena y también representante del Estamento Estudiantil en la Comisión de Estatutos de esta misma universidad. Quería hacerle el llamado a toda la comunidad universitaria para que visite nuestro sitio web seuls.userena.cl y nuestro Instagram seuls para que conozcan que en esos sitios están nuestros decretos, nuestro cronograma, también están las actas de cada sesión desde la formación de esta comisión y también hacerle un llamado a todos, todas y todes quienes somos miembros de esta linda comunidad universitaria para que participemos en la modificación de los estatutos. Es deber de los académicos, las académicas, los funcionarios, las funcionarias y los estudiantes alcanzar una universidad mucho más democrática, triestamental e inclusiva. Gracias. Gracias.